Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la sala de prensa de la Santa Sede para el briefing sobre el sínodo de los obispos. Participarán junto al doctor Paolo Ruffini, prefecto del dicasterio para la comunicación de la Santa Sede y presidente de la Comisión de Información de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa, presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de América y de África y de Madagascar, reconocido por sus siglas como SECAM. Los saluda María Fernanda Bernasconi hoy ante los micrófonos con Joan Pacheco y la asistencia técnica de Gustavo Messina. Recordamos a nuestros oyentes que las traducciones estarán a cargo de la misma Secretaría del Sínodo. Saludamos también a quienes nos siguen a través de nuestro portal de Vatican News en Español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican S. Entre los participantes hoy en este briefing de información del Sínodo, que está en su fase conclusiva tras haber comenzado aquí en la ciudad del Vaticano el pasado día 4 de octubre, se encuentran el hermano Alois Loeser, prior de la comunidad de Tessén, Francia, en calidad de invitado especial. También está el reverendo padre Timothy Peter Joseph Radcliffe, del monasterio de Oxford en Gran Bretaña, en calidad de asistente espiritual. De la misma manera está la reverenda madre María Ignacia Angelili, del monasterio de Viboldone en Italia, también asistente espiritual. Y la doctora Sheila Leocadia Pires, responsable de la comunicación de la Conferencia Episcopal Católica de África Austral, secretaria de la Comisión de Información de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Dejamos la línea a la secretaría. Estudió en la Facultad de Teología del Norte de Italia, donde también enseñó durante varios años. Fue maestra de novicias desde 1980 hasta 1996, año en que fue elegida abadesa. Está comprometida en distintos ámbitos del encuentro monástico, también a nivel ecuménico. Entre sus publicaciones destacan El Brevario de la Vida Religiosa, El Mónaco y la Parábola, Un Silencio Pieno Disguardi, Niente e Senza Voce, Mientras Viguardo. Tenemos también con nosotros al padre Timothy Joseph Radcliffe, del monasterio de Oxford, teólogo, dominico, conferenciante y profesor, también presente como asistente espiritual en varias etapas de la actual asamblea, predicando asimismo ejercicios espirituales. En 2003, Radcliffe recibió el título de doctor en Divinidad de la Universidad de Oxford, el más alto cargo honorífico de la universidad. Es autor de varias publicaciones sobre temas teológicos, éticos y espirituales. En 2007, su libro, What is the point of being a Christian, ganó el premio Michael Ramsey para obras de teología. Sus homilías y escritos reflejan su compromiso de hacer accesibles la fe y la teología cristianas a un público amplio, y siguen inspirando a muchos a explorar su fe y a comprometerse en una búsqueda espiritual más profunda. Tenemos con nosotros también al hermano Alois Losser, prior de la comunidad de Taizé en Francia, es uno de los invitados especiales de Santo Padre al sínodo. Entró en la comunidad de Taizé en 1974 y fue nombrado prior en 2005. Fue trayectoria vital, está marcada por la dedicación a la oración, la búsqueda de la paz y el acompañamiento espiritual de jóvenes de todo el mundo, dedicando su existencia a un ideal de unidad y fraternidad entre personas de diferentes confesiones y culturas. Es autor de estudios y reflexiones sobre el encuentro entre la juventud y la fe y sobre el camino ecuménico tras el Concilio Vaticano II. Gracias a nuestros huéspedes por estar aquí y le doy ahora la palabra al licenciado Ruffini. Bueno, les voy a ir comentando sobre la congregación general de hoy a la mañana y sobre lo que está ocurriendo y va a ocurrir en estos últimos dos días de la Asamblea. En 320 miembros estaban presentes hoy a la mañana. Algunos tuvieron que ausentarse por motivos compromisos con la curia romana. Luego de la oración se reunieron los círculos menores para formular preguntas y propuestas en lo que se refiere a la próxima etapa del camino sinodal. Asimismo, se dieron algunas informaciones. El cardenal Greg recordó que hoy es un día de ayuno para la paz y en la plaza de San Pedro y por la tarde rezaremos el rosario junto con el santo padre rosario y adoración eucarística. No nos cansemos de rezar por la paz, dijo el cardenal Greg. Se brindaron asimismo algunas informaciones en lo que se refiere a la redacción final del documento de síntesis. Ayer por la tarde se reunieron 1.251 motos colectivos y 126 individuales. Todos los modos han sido y serán tomados en cuenta con señal de respeto y gracias a quienes los han presentado. Con un aplauso de agradecimiento se felicitó a los redactores del texto que han trabajado durante la noche también. El documento ha obtenido un consenso. Tras haber recibido los modos de los círculos minores de hoy, el texto será examinado hoy a la noche por la comisión encargada de redactar el documento de síntesis. De conformidad con el estatuto de la Asamblea, la comisión deberá aprobar el texto que se le someterá por mayoría absoluta. Luego, entre esta noche y mañana a la mañana, se va a presentar la versión definitiva del texto. Y mañana por la mañana, por lo tanto, no se celebrará la congregación general prevista en el calendario. Los miembros recibirán por la mañana el texto. Las versiones oficiales son la versión en inglés y la en italiano. Y luego a las 15 y 30 por la tarde, por lo tanto, se celebrará la congregación general en la que se deberá votar el texto. El texto se va a entregar con cierta antelación para que los participantes puedan prepararse al voto de la tarde. Por supuesto, el texto que se les entregará a los participantes es un texto confidencial y no podrá difundirse y comunicarse de ninguna manera. En la primera parte, la congregación general, mañana a la tarde, va a leer la totalidad del texto de síntesis. Después de una lectura individual, por lo tanto, habrá una lectura colegial por parte de toda la Asamblea. Luego, se procederá a la votación electrónica. Los participantes deberán expresar su opinión sobre cada párrafo. Hoy a la mañana se hizo una simulación de voto. Hoy a la mañana también se recordó que el voto es secreto. De hecho, el sistema codifica los datos y vuelve secreto la identidad de la persona que ha votado. Entonces, cada miembro del sínodo tiene a su disposición un tablet en el que van a ir apareciendo sucesivamente los distintos párrafos sobre los que se deberá votar. Los participantes podrán votar sí o no. De conformidad con el estatuto y reglamento, no se permite la abstención. El párrafo 4 del artículo 35 de las instrucciones dice que reza que los párrafos deben ser aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. Hoy se distribuyeron las meditaciones del padre Radcliffe y quiero agradecer las meditaciones que había preparado para el retiro en sacrofano. Y a petición del santo padre, también se le ha entregado a los participantes en el sínodo un libro en cuatro idiomas, español, inglés, francés e italiano. El libro escrito por el padre Radcliffe cuando era maestro de novicios de dominicos. Entonces, la conclusión de la 16ª Asamblea General será el domingo a las 10 con la misa. Les recuerdo que en la noche entre sábado y domingo cambia la hora. También su beatitud, Isaac Cedrach, patriarca de Alejandría de los Ocoptos, fue el presidente delegado de la sesión de hoy a la mañana. Hubo un momento en el que se pudo compartir propuestas para la próxima etapa del camino sinodal. Para comentar las propuestas destacadas, le doy la palabra ahora a Sheila. Muchísimas gracias. Hablaré en inglés. Entonces, como lo acaba de decir Paolo, hoy a la mañana se trabajó en los círculos menores, concentrándonos sobre la fase sucesiva, la próxima fase del sínodo que nos llevará a la Asamblea de 2024. Hemos hablado, hemos compartido y hemos reflexionado sobre qué es lo que deberemos hacer de aquí a octubre de 2024. Muchos participantes sugirieron que la duración de la próxima asamblea sea menor, o sea, en vez de cuatro semanas, tres semanas. También se ha propuesto prever más tiempo para una reflexión personal, para una meditación personal, entre las distintas sesiones. Y para garantizar también una participación más enriquecedora en el momento de la asamblea. Los grupos quizás no deberían basarse sobre los idiomas, sino más bien sobre, digamos, el contexto en el que cada uno vive. O sea, eso para, digamos, conocerse mejor y hacer una evaluación de la situación en las distintas realidades. También se ha pedido la redacción de un resumen de la síntesis, o sea, se debería resumir el documento final, el documento de síntesis, y resumirlo en un lenguaje más accesible, sobre todo para los jóvenes, para las zonas rurales, etc. También se destacó la importancia de la escucha, la escucha del espíritu, y llevar esa escucha hacia las comunidades, promover esta escucha en las comunidades, y evitar que las discusiones que se llevan a cabo, digamos, estén desconectadas de la realidad diaria. También se sugirió que en las comunidades locales, sobre todo en las comunidades de jóvenes, al seguir caminando, o implicar al mayor número posible de personas. También se habló de aplicar la sinodalidad y la corresponsabilidad para utilizar correctamente aquellas herramientas que el derecho canónico pone a disposición, y esto para, digamos, fomentar la participación de los diáconos y de las mujeres. Digamos que esto es, en pocas palabras, lo que se ha hecho hoy a la mañana. Gracias a la licenciada Sheila Pires, gracias al licenciado Paulo Rufino, y ahora yo le daría la palabra a la hermana Angelini. Buenos días, buenos días y gracias, gracias por este encuentro con la prensa, que es algo bastante raro para mí, puesto que yo vivo en un monasterio, y me ha sorprendido mucho recibir esta invitación a acompañar a los participantes en el sínodo a nivel espiritual. Bueno, tuve que reflexionar para ver qué es lo que esto significaba, porque tenía miedo de sentirme un poco fuera de lugar. Bueno, los asistentes espirituales no han tenido ni derecho de voto ni de palabra, a no ser que se la hayan concedido, pero yo he apreciado mucho esta experiencia porque he podido participar en escucha, en oración, con una verdadera interacción con los miembros del sínodo en las distintas pausas, en las labores de los círculos menores, comentando todo lo que se estaba diciendo, y luego comentando asimismo mi experiencia, la experiencia que he vivido dentro del monasterio, de la vida en los monasterios desde el principio, la importancia de la presencia monástica. Entonces, me pareció algo muy significativo poder comentar, a pesar de mi escasa importancia, poder dar mi contribución, mi aportación a este momento histórico de la iglesia. Entonces, se ha hablado de las raíces, esa raíz que se expresa en la mirada monástica, en el seno de la iglesia, una actitud basada en las escrituras, en la oración, y en una actitud fraterna, una actitud de acogida. Yo vivo al margen de la ciudad de Milán, en un monasterio, vivo, por lo tanto, en una periferia, pero el convento está perfectamente integrado en la vida eclesial de la zona y en la vida de la gran metrópoli. Entonces, este punto de vista, esta presencia, me ha parecido un momento muy significativo y diría hasta revolucionario, porque marca un cambio importante, o sea, en lo que se refiere a las presencias, al nivel de abertura en la escucha, la capacidad de escucha y de acogida de las diferencias, la capacidad de mirar las realidades de este momento histórico, realidades sumamente complejas, difíciles de interpretar, y esto le requiere a la fe una visión a partir de una perspectiva más alta, o sea, la presencia de Dios que se hace carne, carne humana, en el momento en que la historia humana, en el momento en que los hombres y las mujeres viven momentos oscuros, difíciles, que necesitan criterios luminosos para poder interpretar momentos tan oscuros. Y el hecho de que se hayan reunido obispos, cardenales, laicos, religiosos, a partir de sus experiencias muy distintas unas de otras, a partir de proceder de culturas muy distintas, esto ha permitido abrir una visión del futuro, y esto para mí ha sido algo verdaderamente una innovación, y espero que se pueda seguir caminando en este sentido, y que no quede una experiencia, una experiencia muy bonita, por supuesto, pero que no sea algo autorreferencial. Con esto he compartido lo que deseaba compartir con ustedes, pero estoy aquí a disposición. Sí, es un paso nuevo, y gracias por estas palabras. Y ahora le doy la palabra al padre Timothy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con mucho placer estoy aquí con ustedes, y yo creo que nuestra relación con los medios de comunicación es fundamental para el éxito de este largo sínodo. Así que gracias, gracias por estar aquí. Y les agradezco esta invitación. La sinodalidad forma parte de mi manera de ser. Yo soy un dominico, hemos sido fundados hace 800 años, o sea que hemos siempre tenido una especie de gobierno sinodal, o sea que siempre hemos tomado las decisiones juntos. Este es el cuarto sínodo en el que participo, y es realmente muy distinto, si lo comparo a los anteriores. El primero en el que participé, el papa estaba en el centro, rodeado por los cardenales, y luego los cardenales a su vez rodeados por los obispos, y el último círculo era el círculo de las personas como yo, o sea, personas que no tenían un papel importante. Y no había un diálogo auténtico, cada persona, cada uno preparaba un discurso, aún antes de llegar al sínodo. Y aquí hemos visto un cambio extraordinario. Hemos visto cómo podemos ser iglesia juntos. Y el hecho de ver a cardenales, a mujeres, a jóvenes de América Latina, de Asia, y de otros continentes, que sentados alrededor de la misma mesa, es algo realmente muy formativo, muy enriquecedor, en lo que se refiere a nuestra nueva manera de ser iglesia. Así que, entonces, alguien preguntó, ¿sigue siendo un sínodo de obispos? Yo diría sí. Yo creo que esta forma de celebrar un sínodo revela mucho más claramente, mucho más que cualquier otro sínodo en el que he podido participar por el pasado. Porque, ¿qué significa ser obispo? ¿Qué significa un encuentro de obispos? Un encuentro de representantes del colegio de obispos. Pero, ahí se trata de reunir a obispos que no son individuos solitarios, aislados, sino a reunir a obispos que mantienen relaciones con el pueblo que se les ha encomendado. Entonces, yo creo que este sínodo es realmente mucho más expresivo, y nos hace entender mucho mejor cuál es el papel, el rol del obispo, efectivamente. Y este es un gran cambio con respecto al pasado. Muchas personas consideran este sínodo como algo que va a conllevar cambios importantes. Tienen muchas expectativas, y están intentando ver cómo va efectivamente cambiar la iglesia. Bueno, yo creo que esto significa que no están mirando en la dirección correcta. Este sínodo se ha reunido para entender cómo podemos ser iglesia de una forma nueva. O sea, que no es un sínodo que va a tomar decisiones específicas, es un sínodo que escucha, es una escucha de las distintas culturas, una escucha también de la tradición, de cómo fueron evolucionando las cosas a lo largo de la historia. Y es algo que requiere tiempo. Estamos aprendiendo cómo tomar decisiones juntos, cómo escucharnos unos a otros. O sea, que estamos al principio de un proceso de aprendizaje. Y por esto habrá seguramente errores, habrá obstáculos también que deberemos superar. Y esto es bueno, porque estamos caminando. Y este proceso de aprendizaje, este proceso de escucha recíproca, es sumamente importante hoy en día. Nosotros vivimos en un mundo de violencia, en un mundo en el que se ha derrumbado la comunicación. Vemos lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en Ucrania, en África, también en nuestros países, en los Estados Unidos, por ejemplo, donde vemos una polarización. Y ahí también la comunicación entre las personas se ha derrumbado, está desapareciendo. Debemos volver a aprender a escucharnos, a hablar unos con otros. Entonces, este sínodo no debe ser útil únicamente para sanar, para curar la iglesia, sino también para curar al conjunto de la humanidad, la humanidad que no aprende a escuchar. Sí, sería algo bueno que aprendiera. Y le damos ahora la palabra al hermano, al hermano Luis, porque hablaré en francés porque me resulta más fácil. Quisiera recordar las palabras de un pastor reformado que ha fundado una comunidad reformada mundial y que participó también en el sínodo como delegado fraterno que representa a otra iglesia. Y él me autoriza a repetir sus palabras. Él dijo, este sínodo es una profunda experiencia de comunión. Y es importante que un responsable reformado diga esto. Es importante que un responsable reformado diga esto. Traduce esta abertura, abertura hacia todos los cristianos, pero abertura también hacia el mundo. Y lo hemos visto también con esa velada de oración, esa velada de oración escubénica. Y le agradecemos al Santo Padre por haber invitado a ese amplio abanico de representantes de distintas iglesias para, digamos, marcar esta abertura del sínodo. Y también le queremos agradecer a los delegados de otras iglesias que han, por haber aceptado esta invitación. Esa, un poco la imagen de lo que estamos viviendo hoy cuando hablamos de ecumenismo, un kairos, una abertura que nos permite avanzar en un ecumenismo espiritual. Porque todos hemos sido bautizados en Cristo. Y ustedes habrán leído en el Instrumentum Laboris cómo este tema vuelve constantemente, que la base de nuestra vida cristiana es el bautismo. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Y esto nos transforma en parte de un cuerpo. Y esto lo hemos percibido a lo largo de todo el sínodo. Como lo dijo Timothy Redcliffe, yo también participé en distintos sínodos. Y creo que aquí hoy, en este sínodo, hemos dado un paso adelante importante. Un momento de escucha con mucha sencillez. Y se habló de temas difíciles también. Y al mismo tiempo, había cierta alegría. Alegría porque estábamos juntos y trabajábamos con sencillez. Entonces, he apreciado muchísimo esta manera de ser iglesia. Y espero que esto se vaya irradiando en el mundo entero. Porque es algo que ha sido preparado durante mucho tiempo. No es algo que nos ha caído del cielo. Sino que hubo un proceso sinodal que duró dos años. Con los encuentros continentales que han sido sumamente apreciados por los participantes aquí en el sínodo. Y todo esto nos ha permitido entrar en una nueva forma de ser iglesia. Gracias, hermano Aloysio. Y ahora pasamos a las preguntas. A ver, pocas preguntas. ¿Sí? Buen día, Eduardo Augustin de Cracovia. Augustin de Cracovia. Tengo una pregunta para el padre Radcliffe. Recientemente he leído algunos de sus libros que usted escribió en los años 90. Y encontré ahí muchas ideas pastorales de comunicación, de las que también se está inspirando el Papa Francisco, y sobre las que también se basa el sínodo actual. Usted también lo ha notado, lo ha observado. Quizás usted le ha sugerido al Santo Padre, porque sabemos que poco después de su elección, el Papa Francisco le invitó al Vaticano para una conversación. Y entonces usted se considera como uno de los fundadores de este sínodo. Me gustaría poder decirle, sí, así es. Bueno, aquí estamos todos escuchándonos unos a otros. No puedo decir que he tenido un papel particular, especial. Lo siento, pero lo que está haciendo el Santo Padre es algo maravilloso y yo lo estoy apoyando en todo. Pero no, no puedo decir... Sí, me hubiera gustado tener ese poder, poder influir en el Santo Padre, pero no lo puedo decir. No es así. Christopher Lambert, tengo una pregunta para el hermano Aloysio, para cualquiera que quiera contestar. Hay muchas personas escépticas en el seno de la iglesia que se oponen a esta reforma sinodal y lo hacen desde el principio. Bueno, hemos visto esa velada de oración con los distintos líderes cristianos. Entonces, ¿hasta qué punto usted considera que este sínodo va realmente a provocar un cambio? Y aquellas personas algo reacias acabarán aceptando esta novedad, este cambio. Bueno, yo puedo solo decir que durante estas tres semanas he visto cierta evolución en las personas, porque hubo una verdadera escucha, hubo muchas aberturas a lo largo de estas tres semanas. No somos los mismos, ya no somos los mismos. Al principio éramos distintos, nos hemos transformado a lo largo del sínodo. Y creo que puedo decir que hubo una enorme abertura a las escuchas. Por supuesto, las diversidades dentro de la iglesia son enormes, numerosas, y debemos seguir en este camino de comprensión mutua, recíproca. Debemos entender nuestras distintas culturas. También nuestras culturas eclesiales son distintas a veces. Entonces, es un camino que debemos emprender y debemos seguir caminando. Quisiera añadir algunas palabras. Muchas personas le tienen miedo a la metodología, al método sinodal, porque le tienen miedo, porque no lo entienden. Entonces, no lo entienden. Y mientras que algunas personas lo leyeron con los ojos de la fe, otras lo interpretan a través de una lectura política. Entonces, cuando las personas examinan el sínodo y lo consideran un debate político, entienden mal, no lo están interpretando correctamente. Y por esto tienen miedo, porque tienen miedo que este sínodo puede provocar una ruptura. Mientras que el objetivo es completamente opuesto a la ruptura. Entonces, esto es una cuestión de comunicación. Y debemos comunicarle al mundo el objetivo de este sínodo. Este sínodo es una herramienta de oración y de fe. Y por esto necesitamos su ayuda para hacer llegar este mensaje. La en fondo, gracias. Gracias. Tom Rees, de Relaciones Unidas. Tengo una pregunta para el Padre Ratcliffe. Si usted tuviese, si un grupo de sacerdotes, de curas, le preguntaran, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a seguir adelante con este proceso sinodal? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Entonces, ¿cuáles serían las sugerencias prácticas que usted le podría dar al sacerdote o al cura? Bueno, a este punto yo les haría una pregunta. O sea, un tema como el de este sínodo, volviendo al principio del pontificado del Papa Francisco, hubo una neta crítica al clericalismo. Ahora bien, por supuesto, discutiendo de este tema, se pone en tela de juicio esa identidad. Debemos encontrar, por lo tanto, la forma de compartir de manera positiva el sacerdote diosesano, porque la función del sacerdote diosesano es hermosa. O sea, que debemos criticar el clericalismo, pero debemos al mismo tiempo desarrollar otra visión. Y yo creo que a partir de ese momento, los sacerdotes estarán felices de poder, digamos, subirse al tren del proceso sinodal. Pero no podemos esperar que lo hagan si no tienen la sensación de que su vocación desempeña efectivamente un papel importante. Entonces, mi pregunta se dirige a todos. Padre Rapscliffe, usted ha dicho que una de las preocupaciones después del Concilio Vaticano, segundo, fue la lectura política de los eventos. Y el Papa Francisco, digamos, manifestó su preocupación en lo que podría ser un debate político ideológico. Entonces, ¿usted considera que durante este sínodo hubo ideologías ha sido una preocupación? Y ahora, un aspecto práctico, ¿qué va a ocurrir con el documento? ¿Habrá embargo o se va a publicar inmediatamente en el momento de la conferencia de prensa? Bueno, mientras los demás organizan sus ideas, yo diría dos palabras. Yo no creo que hubo conflicto ideológico durante esta asamblea. Hubo diferencias culturales que se manifestaron, que se destacaron. Y esto es uno de los elementos característicos del catolicismo. O sea, esa capacidad de acoger a personas muy distintas unas de otras. Y esta diversidad nos enriquece a todos. Hemos visto, por ejemplo, que algo que puede preocupar a los católicos cristianos de un lugar, no necesariamente va a preocupar también a los católicos cristianos que viven en otra realidad, en otro contexto. Y esto nos ha permitido escuchar y entender cuáles son las preocupaciones de unos y otros. Y esto sí ha sido un tema sumamente importante, mucho más importante con respecto al tema ideológico, que en realidad no me parece haber aparecido. Bueno, nosotros compartimos preocupaciones, inquietudes, y también compartimos a veces una tentación de encerrarnos y de adoptar ideologías muy claras, muy definidas. Y lo debemos reconocer. Pero justamente en la iglesia nosotros podemos efectivamente luchar contra esta corriente, podemos ir más allá de las fronteras. Y vemos lo que ocurre con los jóvenes. Los jóvenes quieren superar esas fronteras, esos obstáculos. Quieren entender las distintas culturas. Los jóvenes también quieren ser respetuosos y quieren respetar las distintas formas de expresarse. Y entonces creo que debemos encontrar la manera de vivir con la belleza de la diversidad. Gracias. Entonces cuando se votará el documento se va a difundir. Así que mañana a la noche tendremos una conferencia de prensa justo después de la votación. A ver, si tenemos cualquier colega, si tenemos cualquier colega, si tenemos cualquier colega. A ver, ¿Gómez? Dr. Jules Gómez, de St. Michael's Media. ¿Usted diría que este sínodo ha sido un sínodo inclusivo desde el punto de vista ecuménico? ¿Y cómo ven ustedes el futuro del ecumenismo a la luz de este sínodo? Cuando vemos que existen dentro de la iglesia grupos que insisten en decir, según su lectura del magisterio, siguen diciendo que la iglesia católica sigue diciendo que es la única iglesia. Y entonces, ¿cómo se percibe en un espíritu ecuménico la insistencia sobre este aspecto? Por ejemplo, existen distintos lemas, como por ejemplo, los únicos sacramentos válidos son los nuestros, ellos no tienen sacramentos, etc. Entonces, ¿qué nos puede decir usted como padre sinodal sobre el tema? Entonces, bueno, el concilio vaticano no nos permite volver hacia atrás. Debemos reconocer que hay verdades de la fe también en otras iglesias. Y esto es algo que hemos adquirido, pero sí debemos desarrollar más este concepto y ahondar en él. La iniciativa de Juan Pablo II, esa iniciativa con su encíclica, donde pone la pregunta de saber cómo su ministerio podría tener sentido también para las otras iglesias. Y bueno, yo creo que esa experiencia que hemos vivido, esa experiencia de oración, era en cierta forma una imagen de esa voluntad de ir buscando en este sentido. Yo creo que el hecho de que nosotros ya estamos unidos por el bautismo es ya un elemento de unidad, una unidad que quizás no sea perfecta, pero existe esta unidad. Y entonces tenemos que seguir insistiendo y desarrollando este concepto e ir hacia un verdadero intercambio de dones. El Papa Francisco ha desarrollado muchísimo esta idea de intercambio de dones que nació con Juan Pablo II. Entonces tenemos que ver qué es lo que el Espíritu Santo ha depositado en ellos. Y esto significa ponernos también a escuchar lo que nos dicen las otras iglesias y ver cómo podemos efectivamente acoger a los cristianos de otras confesiones hoy. Gracias. Gracias. Gracias, Gianluca. Muchas gracias. Gracias, Michael Hentz. Una pregunta para el padre Radcliffe. Hace algunos años atrás, más precisamente en 2005, usted dijo que todo intento por parte del Vaticano con relación a la admisión de los homosexuales o de personas con inclinaciones homosexuales en los seminarios debería cambiar. O sea que se publicaron distintos documentos. Algunos documentos excluyen la posibilidad para una persona con inclinaciones homosexuales entrar en un seminario. Entonces, ¿cuál es su postura al respecto? O sea, el tema no era personas con tendencias homosexuales. Jamás han sido excluidas estas personas. Sino que se hablaba de personas que han, digamos, convertido este aspecto en el centro de su identidad. Entonces, si hay alguien que quiere adoptar un determinado estilo de vida, su orientación sexual no debe ser la parte más importante de su identidad. Entonces, sí, y esto es verdad, es válido, ya sea se trate de homosexuales como de heterosexuales. Y esto es algo que ha sido aceptado por los cardenales y los obispos de Inglaterra y de Gales. Entonces, jamás se había hablado de que ningún homosexual podía ser admitido al seminario, sino que se hablaba de la identidad de la persona. Y si la identidad de la persona se definía en relación a su orientación sexual, entonces ahí las cosas cambiaban. Entonces, en este caso podemos plantearnos la pregunta de saber si esa persona está realmente en condiciones de desempeñar la función de su sacerdote. Mi pregunta es para el Padre Radcliffe. Durante estas últimas tres semanas, el sínodo era un lugar en el que se pudieron expresar distintas ideas, a veces opuestas. También personas que se oponían a este camino hablaron con personas que lo fomentaban. O sea, que hubo una conversación entre todos estos distintos pareceres. Y ahora, ¿usted considera que lo que ha ocurrido durante estas tres semanas desembocará en algo más práctico? ¿O sería, podemos decir que dentro de un año el sínodo podrá elaborar propuestas para un nuevo magisterio dentro de la iglesia? Bien, yo no creo que haya sido un ejercicio de habla únicamente, o sea, no se ha tratado únicamente de hablar, sino que se trataba esencialmente de compartir. Nosotros no estábamos presentes en los círculos menores, pero por lo que he entendido, no se trataba únicamente de hablar, sino que se trataba de abrirse a la vida y experiencia de personas que son distintas, que pertenecen a generaciones distintas, que viven en contextos distintos. Y esto nos lleva hacia un proceso de transformación, hacia un cambio. Entonces, y es a partir de ese cambio que vamos a fomentar juntos, podrá desembocar en un cambio más práctico. No podemos decir que fueron tres semanas en las que varias personas han hablado entre ellas. Significa que no hemos entendido la profundidad del cambio que este sínodo está provocando dentro de la iglesia. Alois, tú sí estabas en los grupos menores, en los círculos menores, así que quizás puedas hablar con más autoridad que yo. Bueno, este enfoque del sínodo con esa escucha de quienes son diferentes y tomar tiempo para escuchar. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Es cierto, no podemos hacer una lista de los resultados y resultados que queremos. Necesitamos tiempo. Ahora no sabemos lo que va a ocurrir en el próximo año. Todas estas palabras, todo lo que hemos sembrado durante este sínodo tendrá que madurar. Y luego con la próxima sesión veremos. Sí, es cierto, se han tocado temas muy concretos, pero creo que el Papa y la Secretaría del sínodo han tenido mucho coraje en crear este espacio de escucha. Es algo que va a contracorriente, o sea, es insólito. Hoy se habla de resultados, de pasos adelante. En cambio, aquí el enfoque adoptado es completamente distinto. Quizás es un enfoque un poco frágil, pero es mucho más evangélico. Entonces, creo que a partir del siglo XVI hemos a menudo tenido la tentación de considerar a Dios como el relojero. Y los políticos eran los que podían resolver los problemas. Hoy las campañas electorales se basan en este concepto. Quiero que me elijan porque yo voy a resolverle los problemas. Pero la iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo. Y esto significa que los cambios son cambios orgánicos, o sea, algo ecológico también. Y no es algo a la que se puede dar una solución inmediata y fácil. Gracias, Marco Politi. Una pregunta para la madre Angelini y una pregunta más técnica al director de comunicación. ¿El hecho de negar la abstención en el voto es una novedad o no? Y la idea de cómo emplear este año implica propuestas concretas. Y a la hermana Angelina quería preguntarle, durante estas semanas se ahondó en la comprensión de la relación entre jóvenes e iglesia, porque sería muy sencillo, muy simple decir, ah, los jóvenes consideran la jerarquía eclesiástica demasiado burocrática, etcétera, etcétera. La iglesia es algo más fuerte. Ser cristiano es algo distinto. Entonces, ¿nos puede decir algo al respecto? Bueno, desde mi punto de vista, que es un punto de vista parcial, porque yo no he participado en los círculos menores, donde efectivamente había jóvenes que compartían y hubiera podido apreciar ese paso del yo hacia nosotros. Pero sobre la base de mis reacciones personales, yo creo que sí se ha percibido bien cuán serio es este problema y la necesidad también de emprender un camino hacia, digamos, esta nueva forma de comunicación con los nuevos medios de comunicación, o también un acercamiento al mundo digital. Y entonces, que se ha hablado de esta necesidad de conversión y la presencia de los hermanos de ETC en la oración del 30 de septiembre ha representado un momento fuerte, importante, mucho más allá de los resultados concretos, desde luego, que se han obtenido con la evolución de la discusión. Bueno, ahora tenemos que ver cuál es la capacidad de los miembros del sínodo de llevar a nivel de comunidades locales, a nivel de instancias y de espacios de escucha, lo que se ha dicho aquí, y ver cómo se puede encarar ese tema. Es un tema que además se hizo aún más apremiante después con el COVID. Hemos visto cuál ha sido el impacto a nivel de los jóvenes. O sea, que se está hablando de esa conversión y ahora veremos de qué manera los miembros del sínodo lo van a llevar a la parte más práctica, ver cómo los jóvenes pueden realmente acercarse a este proceso de conversión, porque los jóvenes necesitan ser escuchados, necesitan sentirse incluidos en procesos de discernimiento, de lectura de la historia, y también en los procesos de toma de decisión en las iglesias locales. Y voy a contestarle a Marco. El artículo 35, párrafo 3 de las instrucciones sobre la celebración de las asambleas sinodales que se refiere también a las asambleas anteriores, no prevé la abstención. O sea, la respuesta puede ser sí o no. O sea, cada círculo ha sido invitado a discutir y a formular sugerencias. Luego hubo la sesión de congregación general. Sheila ha resumido lo que se ha dicho durante la congregación general. Entonces, cuáles han sido esas sugerencias. Por ejemplo, acortar la próxima asamblea, prever más tiempo también para un discernimiento a nivel de diócesis. Luego ver cómo se pueden restituir y compartir las observaciones. Prever también la posibilidad de elaborar un resumen de esta síntesis. Y habrá que ver quién haría esta síntesis. Si se hará a nivel de conferencias episcopales o si se hará a nivel de diócesis, de parroquias, etc. O sea, son distintos aspectos que se han mencionado hoy a la mañana. Entonces, cómo hacer que el pueblo de Dios pueda realmente participar en este proceso. Sabemos que el pueblo de Dios vive en contextos a veces muy difíciles, en situaciones de conflicto, de guerra, etc. Tenemos que estudiar cómo esto se va a llevar a esas personas. Y hoy por la noche la comisión se reunirá y va a ir elaborando el texto y elaborará a sí mismo propuestas. Bueno, entonces, es la primera vez que los no obispos tienen derecho de voto. Como les decía, yo participé en tres sínodos, además de este, y no todos tenían derecho de voto. Yo no soy un obispo. Entonces, esto es lo que podía comentarles. Antonio, por favor, puede hacer su pregunta en portugués también, que nosotros tenemos intérpretes. Gracias. Gracias. Antonio Maruso, Sete Margens. Antonio Maruso. El padre Redcliffe dice que este sínodo... Tengo una pregunta para el padre Redcliffe. Usted ha dicho que este sínodo era importante no solo para curar las heridas de la Iglesia, sino para curar las heridas de la humanidad. Si he entendido bien lo que usted ha dicho. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Si para muchas personas la herida es la falta de acogida de los prófugos, de los refugiados, si para otros la herida son los jóvenes que se han alejado de la Iglesia, y si para otros las heridas serían destidas, entonces estamos hablando de temas ideológicos, políticos, o estamos hablando de heridas que debemos curar necesariamente en este camino espiritual. ¿Dónde se encuentra la frontera, si existe? No sé si he entendido bien la pregunta, porque el portugués es un idioma que no domino. Hay heridas, la humanidad está herida, muy herida, y si intentamos acercarnos a las personas heridas, podremos curarlas. Una persona que estaba presente en el sínodo se ocupa de las personas víctimas de accidentes en el mar. Y entonces este nos comentaba el hecho de que había salvado a unas personas que casi se ahogaban en uno de estos eventos cerca de Venecia. Y entonces en los sínodos es muy importante escuchar la voz de las personas heridas. Estos cambios nos tocan profundamente y a veces a partir de ahí estamos en condiciones de curar. Siento mucho, dice el orador, pero no escuché la primera parte de su pregunta. El ansa. Entonces, mi pregunta es para el prefecto Ruffini. En la carta del sínodo al pueblo de Dios, hemos leído que la iglesia debe ponerse a la escucha de todos, de los más pobres y sobre todo de quienes han sido víctimas de abusos cometidos por miembros del clero para que eso no ocurra más. Entonces, hoy, en vísperas de la conclusión del sínodo, hemos aprendido, nos hemos enterado de que el Papa ha abierto el camino hacia el proceso del padre Ruffini. Entonces, al mismo tiempo, se subraya, en el mismo comunicado de prensa, se subraya cómo se tiene que aprender de este sínodo la necesidad de escuchar a quienes sufren. Entonces, la pregunta es esta, en esperas de un discernimiento mayor, de definir cómo uno puede ser una iglesia sinodal. Podemos decir que el resultado de este sínodo es esa abertura hacia las víctimas, sobre todo, por ejemplo, en lo que se refiere al caso del Ruffini. Yo no creo que haya una relación entre lo que el sínodo ha repetido varias veces y lo que la iglesia ha hecho para encarar el tema de los abusos y emprender un camino de penitencia y de trabajo para la aprobación de nuevas normas. Entonces, por lo que se refiere a la decisión tomada por el santo padre, no tengo comentarios, el sínodo no ha hablado de los distintos casos de abusos, pero sí, el tema de los abusos ha sido encarado por primera vez durante el sínodo, sobre todo en el marco de la reflexión sobre la protección de los menores. Muchas gracias. Diane Montaña, tengo dos preguntas para el licenciado Ruffini. Retomando lo que acaba de decir el colega, el Papa Francisco en el mensaje que hemos oído dijo que es sinodal a escuchar a quienes sufren, pero él dijo que no se va a reunir con las víctimas del padre Ruffini y que tampoco va a leer sus cartas. Entonces, esta definición de la sinodalidad, cómo se concretiza entonces ahora. Yo creo que lo que hizo el Papa Francisco para encarar el tema de los abusos es realmente excepcional. Así que no creo que debamos volver sobre el tema. No nos queda más tiempo a disposición. Les agradezco su participación al hermano Alois, al hermano Timothy, y le agradezco a sí mismo, a nuestros intérpretes, su trabajo, porque han facilitado el nuestro. Mañana por la noche nos reuniremos aquí y les comunicaremos a qué hora y con quién. Bien, amigos oyentes, hemos transmitido este briefing a cargo del doctor Paolo Ruffini, prefecto del dicasterio para la comunicación de la Santa Sede y presidente de la Comisión de Información de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sobre los trabajos de los padres y madres sinodales que están llegando a su fin, puesto que este sínodo comenzó en la ciudad del Vaticano el pasado 4 de octubre. Recordamos a nuestros oyentes que esta fase es la primera que se celebra aquí en la ciudad del Vaticano, mientras que la segunda se llevará a cabo el próximo año 2024, tal como lo determinó el Papa Francisco, cuando ya en octubre del año 2021 explicó que la duración sería en realidad de tres años. Bien, amigos, les deseamos feliz día. Fin de la transmisión. Laudetur Jesucristus. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo.